Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Coronel Olisquenio Flores y Don Pancracio nos hablan de la importancia de aprender a hablar otros idiomas. Veamos. ¡Hola, mis personas! ¡Oye, Pancracio! ¡Hola! ¿Cómo está? Muy bien ese ingreso, vea. Soy Pancracio. Muy bien, usted es Pancracio, excelente. Mi nombre es Olisquenio. ¿Y eso desde cuándo acá está usted hablando inglés? Oh, ¿you speak English? Sí, señor, yo hablo inglés. ¡Uy, sí! O sea que estaba hablando bien porque usted me estaba contestando. Así es, Pancracio. Muy bien, lo felicito. No, es que eso, hablar otro idioma es muy, pero muy importante. Yo a mi nieto les enseño brasecitas, así, unas palabritas y todo eso. Por ejemplo, yo sé que yo soy el grandfather de la familia. ¿Cierto que sí? Muy bien, así es. ¿Lo pasa bien? Bien, Pancracio. Así como lo hace Pancracio, deberíamos hacerlos todos. El hecho de aprender a hablar un idioma diferente al propio, no significa que usted tenga que hablarlo fluidamente o ser un experto en el idioma para animar a sus niños, a los más pequeños de la casa, a que vayan teniendo un contacto con un idioma. Oh, yes. Eso. Así como lo hace Pancracio, que lo dice con algunas frases cortas o identificándose ser como el abuelo, el grandfather de la casa, deberíamos hacerlo todos. No es difícil. Busca simplemente que usted tenga contacto con otro idioma y anime a sus niños a que aprendan un idioma diferente al propio. Ahí les está entregando usted un verdadero pasaporte, no solamente para viajar, sino para que puedan crecer como seres humanos a través de la globalización. Y, amigo coronel, ¿y usted cuántos idiomas habla o qué? ¿Se le enseña a sus hijos? Sí. Yo hablo español, que es mi lengua materna, inglés, portugués, un poco de japonés, no mucho. ¡Ah, tan chica! ¡Mirate! Sí, es que cuando usted quiere destacarse, tiene que hacer gala del conocimiento. No hay otra manera de hacerlo. Y lo que está proponiendo Pancracio es enseñarle a los niños frases cortas, que los identifiquen, que sepan por lo menos decir cómo se llaman, de dónde son y qué aspiraciones pueden llegar a tener. Ya usted les está entregando una herramienta muy importante y, sobre todo, les está dando ejemplo. Entonces, ¿cuántas frasecitas diarias que uno le enseña a sus hijos, a las personas que de pronto quieren aprender? Porque yo aprendí ahorita de viejito. Yo no sabía que estaba... ¿Cómo es que es? ¡Hol! Está un poquito old. ¡Hol! ¡Hol! ¡Hol es para chupar esto! Para la garganta. Pero eso está muy bien. La idea es que así como lo hace Pancracio, que siendo el mayor, lo intenta, lo intentemos todos, tres, cinco frases diarias, repetidas, unas frases de la semana, que usted y su hijo puedan aprender, van a ser muy valiosas para ustedes. Sí, señor. Señor Coronel, muchas gracias por todo lo que nos está enseñando el día de hoy. Y, de verdad, yo voy a seguir enseñándole a mis hijos porque yo soy el grandfather y me voy con mi padre. No, eso es una belleza. La verdad que se me han abierto muchas puertas y ya mis nietos me miran de otra forma. Así es. Y la invitación aquí para todos es, inténtenlo. Bueno, es hora de intentar darles la oportunidad de hablar otras lenguas. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Bye.